Es estatal, municipal y bomberos municipales, ya se controló lo que fue la pipa, lo que es el municipio, nosotros estamos apoyando en los domicilios, tenemos varios domicilios quemados, incendiados, alrededor, te puedo hablar de unos 10, 12 domicilios, al menos que podemos ver porque hay mucho humo y estamos contabilizando, no podemos contabilizar si hay heridos o cuántos daños, pero si hay varios vehículos incendiados totalmente, alrededor de unos 6, 7 vehículos y seguimos trabajando y cualquier información que podamos tener ya es hasta que apaguemos todos los incendios, el incendio, el fuego, para poder entrar a los domicilios y contabilizar, si, si, porque. Ok, gente dentro de los vehículos, hay gente dentro de los vehículos, Chato. No, ninguno, actualmente en vehículos no tenemos lesionados, solamente se sacaron dos personas de un domicilio, una señora embarazada con intoxicación de inhalación de humo, pero hasta ahorita no podemos valorar si hay o no más lesionados, más heridos, esperemos que no tengamos ningún fallecido, evacuamos aquí, entre municipio y estado, los domicilios para poder controlar un poco más a las personas y atendiendo a los paramédicos, aquellos que entraron en materia.